... A ver si que se veía la velocidad a mi carguero. A ver si se veía la velocidad a mi carguero. A ver si se veía la velocidad a mi carguero. A ver si se veía la velocidad a mi carguero. A ver si se veía la velocidad a mi carguero. A ver si se veía la velocidad a mi carguero. A ver si se veía la velocidad a mi carguero. A ver si se veía la velocidad a mi carguero. A ver si se veía la velocidad a mi carguero. A ver si se veía la velocidad a mi carguero. A ver si se veía la velocidad a mi carguero. A ver si se veía la velocidad a mi carguero. A ver si se veía la velocidad a mi carguero. A ver si se veía la velocidad a mi carguero. Si, pues en el último lado eres mi amigo, ¿no? Espíritas, ¿eh? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.